Si hay demasiados haitianos aquí, para buscar los presos. ¿Qué usted cree que deben hacer las autoridades? Sacarlos de aquí. Eso es lo que tienen que hacer jóvenes. Bueno, yo diría que tendrían que remediar esa situación porque hay demasiados haitianos en el pueblo, a nivel del país. Claro, el problema se aumenta más, mientras más haitianos, más problemas habrás. Llevárselo para su país. Prestar más atención a la frontera, porque desde allá es que están entrando. Entonces ellos tienen que hacer mucho más vigilancia. No importarles nada, sino hacer la vigilancia que se necesita. No cerrar esa frontera, militarizar eso. Claro. Adiós, porque ya estamos inundados de haitianos. No es que seamos racistas ni nada por el estilo, pero ya está bueno. Un gobierno que entre aquí, yo creo que Luis Abinadero va a... Porque estamos llenos ya. Este país está lleno de haitianos. No, no... No hayamos que hacer. Cuando quiero que usted ande caminando, trompeza con haitianos por todos lados, por todos lados. Estamos llenos y es invadiendo esto que están los haitianos aquí. Marío. No aceptarlo aquí, porque ya que esas gente nos están arropando aquí a nosotros poco a poco y no pueden joder. ¿Qué medidas deben de tomar? No es bueno que repartirlo todo para su pueblo, para allá, para su país. Porque entonces, ya que esa gente es un enemigo de uno. Las personas son todos enemigos de uno. Desde que destruyeron, mató a toda esa gente. Esa gente es acabando aquí con todo, con medio mundo. Y la mayoría son todos delincuentes también, también. Hay que ponerle un paro sobre eso, porque imagínense, uno que está aquí, ya usted sabe cómo está la situación. Entonces, son gente que no... Usted me entiende, hay para el bueno, pero también hay que son malos. ¿Usted me entiende? Y hay que sobreentender eso, que este país es libre e independiente. Bueno, la autoridad es lo que tiene que ponerse la pila y ponerle el punto sobre la I. y marchar contra los haitianos que estén ilegales. Los que están legales, pues, hay que dejarlo. Pero la mayoría, el 80%, están ilegales. Pero es porque la autoridad permite que ellos estén aquí, ilegales. Yo supuestamente pienso que deben de tomar una buena medida para eso. Porque en los otros países usted va y toma medidas. Entonces, aquí también tenemos que tomar medidas para eso. Bueno, yo tenía que tratar de todos los medios evitar eso, porque eso es una carga demasiado fuerte para nuestro país. ¿De qué manera? Bueno, controlando la frontera y tratando de documentar a todos esos inmigrantes haitianos, nacionales. Adiós, sacáelo de aquí. Bueno, ellos deben de tomar la medida del lugar, porque ya nosotros... Aunque ellos son humanos también, porque nosotros no podemos discriminarlo. Pero deben de tomar la medida del lugar, porque ya estamos bien invadidos. Para en la entrada de ellos y que se llevan los que están aquí. Bueno, en realidad yo pienso que lo que hay que hacer es cumplir con la ley. O sea, la ley es clara y precisa. El problema ha sido, en ese sentido, que hay una ley y no se cumple. Las autoridades no tienen el suficiente poder sobre las autoridades militares para que las autoridades militares cumplan eso. También yo pienso... Bueno, amigos, estamos de vuelta con ustedes. Ya ustedes escucharon, la gente tiene uno... De mañana.